A partir de la primera quincena del mes de enero, 1.250.000 trabajadores del sector privado recibirán un aumento salarial de 3.600 colones por cada 100.000 de salario mínimo. El aumento aprobado fue de 3.65% para todos los trabajadores que ganen mensual o quincenal. El aumento va a ser un 3.65%. Implica que a partir del primero de enero, todas las empresas privadas tienen que aumentar los salarios de los trabajadores en ese monto. Una persona que trabaja como cajero en los bancos y gana 274.000 colones, con el aumento ganará 284.000 colones, mientras que un mensajero pasará de 242.000 colones a 251.000 colones en su salario. Con solamente presentarse y presentar el número de cédula y decir cuál es la empresa que no está cumpliendo con ese ajuste. Desde luego que nosotros nos apercibimos a la empresa y le hacemos la notificación correspondiente en caso de que tenga desconocimiento de este acuerdo nacional. Recuerde que si usted trabaja en una empresa privada y esta no le realiza el aumento, puede denunciarlo al 800-TRABAJO.